Here you are, just a song and a promise Bear the hand, till you start over again May the night become morning, may the Monday become Sunday Paper closer back to day So you can't stand on my way, who pays off the cross to our slaves Somos el polo de un camino a transitar en el que otros forjaron su identidad He recorrido en silencio las calles de esta ciudad en la que dejé un trozo de vida huyendo de la maldad A la sangre podrida Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil